Es tu hora de dar la hora en el portal del web. Nada para mí. El auto está tirado ahí, no va a poder salir este año, pero sí a ellos tengo que comprarle uniforme y todo lo que se viene, ¿no? ¿Qué estos jóvenes quieren ahora un uniforme de San Lucas? Lo único que quiero es ocupar su teléfono, porque me cortaron la línea telefónica, estoy pasando por un mal momento. Ocupe la línea. ¿Estos jóvenes creen que uno caga la plata, güey? ¿Pero tiene plata para pagar o no? Sí, sí, sí. Del vuelto de la pizza le voy a pagar. ¿Me escuchó? Voy a pedir una pizza. Yo que en mi vida he comido esas cosas. Con esfuerzo, a veces me tomaba una pizza, güey. Y a veces, yo mismo... No me voy a tomar la pizza para comprarle pan a los cabros chicos. Sí, caja, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Mire, estoy llamando a la pizza, ¿no? Sí. Mire, necesito una pizza. Ya. Qué obvio, ¿no? Ya. ¿Sí? Claro. Ya, sí, claro, vamos con... Claro, claro, avancemos, pues. ¿Quiere mi teléfono? Por favor. 381-2030. 381-2030. ¿Algo más? 381-2030. Apuremos, pues, apuremos, apuremos. Pues es comida rápida, ¿no? ¿Cuál es su teléfono? Mi teléfono 381-2030. No le dije, tengo que repetírselo cuantas veces. Ok. Claro, el olor a queso, ¿no? ¿Cuál es su nombre? El suyo, ¿me lo puede decir? Francisca, padre. La Francisca, porque usted no comenzó diciéndome su nombre, pues. Ok. Pongámoslo en el nivel que debemos estar, ya, cliente a recepcionista, ¿no? Ok, señor. Muy bien, Francisca. Disculpe. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Celedonio Aldunate, mucha honra, y que le quede claro. Y sí, se lo voy a repetir. Celedonio Aldunate, mi nombre. Ya. ¿Qué quiere ahora, honra? Quiero su dirección, don Fede Lulio. Ah, muy bien. ¿Cómo me dijo? Su dirección, por favor. ¿Cómo dijo mi nombre? Fede Lulio me dijo que se llamaba. A ver, a ver, a ver. Que pongan a una mujer como usted, que un poco trancale, creo, pero una mujer sorda, no lo puedo permitir, Juan. Se lo repetí dos veces para que le quede claro. Usted se ríe de mí o me escucha. No lo estoy escuchando. Celedonio, le dije. Celedonio. ¿Perdón? Celedonio. No le dije que le repitiera, le pedí perdón. Ahora repítalo. Celedonio. Ah, sí, sí, pues. ¿Y se acuerda de mi apellido? Celedonio Aldunate. Muy bien, pues. Ya. Don Celedonio. Qué bueno que avancemos, ¿ah? Deme su calle, por favor. ¿No quiere que le den mi Ruth también? No. ¿Por qué preguntan tantas cosas? Porque si usted quiere una pisa a domicilio, yo se la tengo que llevar a domicilio. Eleodoro Yáñez. Rápido, pues, 1783. 1783. El gusto de repetirlo, ¿no es cierto? Ok. Tengo que asegurarme, señor. Ah, ¿y usted no se puede asegurar pensándolo? No. Eleodoro Yáñez. Seguramente usted debe ser una niña, ¿no? No. Continúe, por favor. Ok. No me coquetee tampoco. ¿Qué es lo que necesita? Necesito una pizza. ¿Qué voy a necesitar? No voy a querer una silla, po, una mesa. Estoy llamando a pizza, o quiero una pizza, po. ¿Qué tipo de pizza? Una pizza redonda, común y corriente. ¿Queso, jamón, tomate? ¿Perdón? ¿Queso, jamón, tomate? No, 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 no. Mire, yo quiero una pizza a mi manera, una pizza natural. Quiero una pizza con charqui de caballo. No tengo charqui de caballo. Longa abierta con mostaza. No tengo tampoco. Porotos verdes. Tampoco tengo. ¿Quién me puede ofrecer? Aceituna, champiñón, tomate, cebolla, pimentón verde. Seguramente ustedes nunca han pensado en hacer una pizza de cochayudio, ¿no es cierto? Nada más. Porque ustedes son unos ladrones, una gente que le miente al público, güey. Le echan aire al queso para que los hueones queden satisfechos y a las doy a tengan hambre otra vez, güey. Ustedes están asociados con la medicina de este país. Tienen a la gente obesa y enferma. Y más encima se jactan de tener una recepcionista como usted. Seguramente usted no come pizza, po, güey. ¿Usted come pizza? No. ¿Ve quién le dije? Es porque yo estoy aburrido de comer pizza. Tanto años trabajando acá. Usted entendió la hueá que vende, por eso no la come ahora, po, güey. Da igual que los supermercados, los jugos naturales lo hacen con la mierda de la fruta que queda a su magá llena de hongo. Y después uno se la vende en bonita y con una cereza grande, güey. Dos lucas al jugo, güey. Que uno paga por la ropa que le ponen a la caga de fruta, güey. Disculpe, señora. No, no se preocupe. Creo que me exalté un poco, ¿no? Un poquito. Que con esto del velorio, ¿no? Estoy un poco mal, pues Chile está de duelo, ¿no? Por supuesto. ¿Y usted de qué tendencia política es? La verdad es que yo ni siquiera estoy inscrita, entonces no me gusta opinar de mí. Pero se le va el cogote para la derecha o para la izquierda, güey. Para ninguno no ha hablado, güey. Ah, muy bien. ¿Usted es una mujer neutra? Neutra en la política. Ha sido un gusto hablar con usted, pues. ¿No me va a pedirle pizza? No tiene los ingredientes que yo necesito. Ok. Y seguramente me va a tratar de hacer de psicóloga, ¿no? No, para nada. Me vio viejo, me dijo, le voy a aceptar todo al huevo, ¿no es cierto? Pero se ha reído todo el rato de mí, ¿no? Por el lado fruta, güey. Vamos a hacer una pizza, güey. Hagamos una pizza de manzana, güey. De manzana. ¿Eh? De luche. De mochayuyo. De almeja, güey. Una, güey, a que tenga yodo, que tenga vitamina, ¿no? Esas mierda que no tienen nada, güey. Una pizza de haba. ¿Y esta en el garbanzo, güey? Sí. Vamos a quemar un negocio de comida rápida, güey. Vamos. Mira, roganbomb, suena fuerte.